Ah, le damos una hamburguesa ¿Y qué? ¿Y una hamburguesa qué haces? No manches, le damos hamburguesas Hamburguesas Ah, miren nuestra arma Super letal, tira hamburguesas Con queso Con queso ¿Y esta Karim? Son hecha Uy, este mira, vamos a hacerle Cree que nos puede derrotar Vamos a hacer nuestro Técnica especial Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestra técnica especial Le caemos por atrás ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Le ganamos? No No sé, pero sí fue Nos tuvo miedo Karim Oh no ¿Qué es esto? ¿Qué es Karim? Una cabra ¿Una cabra? Sí Well No, 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 no Ay, correle cabra Ay, correle cabra 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 no decores no el que esta padre es este mira porque pum 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 a gran velocidad un minuto Karim ya va a abrir aqui wow esos se llaman los blocks de diamantes a ver wow es una pistola oh mira que pasa pero como nos mato como nos mato a ver espera 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 agarra nada mas los azules agarra ese azul a ver que te salio seleccionalo con este lo seleccionas y luego como que dispara ah salen de dos ah mira eso mira eso y este oh son puros no Karim no que nos paso no puede ser y tu no a ver pero que pasa ah ya me tiene harto ese mono que que un oso ah y es que estos no son los de diamante Karim un oso ahhh ahhh ok ahhh ok hoy vamos a usar este para contra el mono este feo mira el oso este que nos esta mate mate este 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 es el a ver de doblo donde esta aqui esta esta antes o no ya 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 vAlllu ya ya vAlllu ¡Aquí está el mundo! ¡Aquí está! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Te dije! ¡Mátalo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya no tenemos! ¡Mátalo! 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 El ave fénix ya va ahí, ya va ahí, ya va ahí el ave. ¿Qué pasa ave fénix? ¿Quién se está? ¿Quién se está? ¿Quién se está disparando? No, Karim, rápido ave fénix, se ataca. Mira el pajarito, el pajarito. ¿Qué pasó? El pajarito también se murió. Agarra los azules, agarra los azules, a ver qué nos toca. Juego se llamó, ya ni me acuerdo Karim, Plucky Plux. Agarramos muy buenas armas. Pero definitivamente. Oh, mira, mira, espera, espera, te voy a decir cómo. No, ¿por qué te subiste? Sí, vamos a despedirnos y vamos a jugar mañana otra vez este juego, ¿entendido? Adiós amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Suscríbanse. Suscríbanse. Bye, bye. Bye, bye. Bye.